Coracid Noticias. Informa. Hoy es viernes 8 de marzo y esta es la información. Signan convenio en el marco de seguridad pública durante el proceso electoral concurrente 2023-2024. En este momento ya tenemos el 95% de sus ciudadanos debidamente visitados por parte de nuestro personal que traemos en campo. Firman salas superiores sentencias emitidas en su momento por el Tribunal Electoral de Tlaxcala. Inicia el IAIP-Tlax con la socialización del Programa Anual de Verificación de las Obligaciones de Transparencia del Ejercicio 2024. Presentan en Tlaxcala el programa Documentate con el objetivo de apoyar a las personas nacidas en la Unión Americana. Y también le ayuda si quieren estudiar, trabajar o viajar a los Estados Unidos. ¿Qué tal, cómo está? Bienvenido. Muy buenos días a esta primera emisión de Coracid Noticias. Soy Nelly Cervantes y le voy a acompañar durante una hora para llevarle lo más importante de las noticias. Tenga usted un excelente viernes. Buenos días. Y comenzando con las noticias, autoridades locales, federales y electorales signaron un convenio en el marco de colaboración para el fortalecimiento de la seguridad pública durante el proceso electoral concurrente 2023-2024. Veamos de qué se trató. Autoridades locales y federales que integran la Mesa de Construcción de la Paz y la Seguridad y los titulares del Instituto Nacional de Electoral y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Jesús Lula Ortega y Emanuel Ávila González, respectivamente, signaron un convenio marco de colaboración para el fortalecimiento de la seguridad pública durante el proceso electoral concurrente 2023-2024. En su intervención, Lula Ortega afirmó que el INE cuenta con el número suficiente de funcionarios electorales para cubrir las 1.724 clasillas proyectadas. En este momento ya tenemos el 95% de esos ciudadanos debidamente visitados por parte de nuestro personal que traemos en campo. Hasta el momento no se me ha reportado incidente alguno del personal que tenemos trabajando en campo. Tenemos alrededor de 16 mil ciudadanos ya que cumplen los requisitos de la ley que ya fueron capacitados inclusive en una primera etapa. Necesitamos un total alrededor de 15 mil 500 ciudadanos para integrar las mesas directivas de casillento. A su vez, Ávila González precisó que está en puerta la instalación de los consejos distritales y municipales, toda vez que el registro de candidatos a diputados locales iniciará el 16 de marzo. Nosotros estaremos instalando estos órganos desconcentrados a más tardar el 15 y se prevé que la designación de estos ciudadanos sea el día lunes 11 de marzo, designación por Consejo General, después de haber realizado un exhaustivo procedimiento de designación, el cual partió desde un examen de conocimientos, valoración curricular, entrevista y bueno, estamos ahorita ya en la etapa de conformación de estas autoridades. En la reunión, también se informó que las instituciones estatales, federales y municipales encargadas de la seguridad acompañarán desde el ámbito de su competencia las actividades del proceso democrático. Además, se dio a conocer el número de secciones electorales, los protocolos del esquema de seguridad de los candidatos, el análisis de riesgo, la lista de integrantes de los consejos distritales y municipales, así como el programa que produce la coordinación de Radio, Cine y Televisión, Elecciones 2024, Texto y Contexto, que se transmite los miércoles a las 16 horas, con repetición los domingos a las 19 horas. Con información de Ana Sánchez, Coracid Noticias. Y bien, pues ahora le comento que esta semana en las sesiones celebradas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Regional Ciudad de México, se confirmaron las sentencias emitidas en su momento por el Tribunal Electoral de Tlaxcala. Primero, el pasado miércoles, la Sala Superior confirmó que las candidaturas a las presidencias municipales de Atlangatepec, Contla de Juan Cuamazzi, Cuapiaxtla, San José Teacalco, San Pablo del Monte, Tetlanocan, Tlaltelulco, Chiloshoxtla, Sacualpan y Citlaltepec estarán reservadas exclusivamente a la postulación de mujeres, como lo aprobó mediante el acuerdo el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mismo que fue confirmado por la autoridad jurisdiccional local, posteriormente por la Sala Superior confirmó y finalmente por la máxima instancia electoral. Por otra parte, este jueves 7 de marzo, en la sesión de la Sala Superior al abordar el juicio de la ciudadanía número 82, mediante el cual se impugnó la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala, en la que se declaró el sobreseimiento de la demanda de la parte actora al haberse presentado de forma extemporánea y en la que se decretó la inexistencia de la omisión legislativa relacionada con la creación de una fiscalía especializada en delitos electorales para Tlaxcala, la sentencia fue confirmada al advertirse que el Tribunal Electoral de Tlaxcala sustentó correctamente su resolución. Continuando con más información, ante las solicitudes de autoridades de comunidad referentes al nombramiento de diputaciones en algunos distritos electorales locales a través de usos y costumbres, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones señaló que no cuenta con las facultades legislativas para modificar el método de elección. Veamos de qué se trata. En sesión extraordinaria, el Consejo General del ITE aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo con el que dio por solventadas las peticiones de 44 presidentas, presidentes, expresidentas y expresidentes de 37 comunidades, referentes al nombramiento de diputaciones en algunos distritos electorales locales a través de usos y costumbres y el 25% de las 10 diputaciones de principio de representación proporcional del Congreso local. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones señaló que no cuenta con las facultades legislativas para modificar el método de elección y, por ende, tampoco determinar los porcentajes. De igual forma, fue avalada la convocatoria para las personas interesadas en participar en este proceso electoral local ordinario 2023-2024 como supervisora y capacitadora asistente electoral. El periodo de contratación será del 28 de abril al 11 de junio del 2024. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones considera la contratación de 71 supervisores o supervisoras electorales y 428 capacitadoras o capacitadores electorales para realizar diversas actividades de logística electoral en el proceso en curso. Una persona, o más bien la ciudadanía que esté interesada en participar, pues es importante que sepan cuáles son, en términos generales, las actividades que realiza un supervisor electoral, que es la persona encargada de coordinar, apoyar y verificar, tanto en gabinete como en campo, las actividades de asistencia electoral que son realizadas por las y los capacitadores asistentes electorales. De esta forma avanzan los trabajos del proceso electoral local ordinario 2023-2024. Con información de Maritza Salazar, Coracyt Noticias. Y bien, continuando con más información, si por algún motivo usted requiere de solo imprimir su credencial de elector, aún tiene tiempo hasta el 20 de mayo. Lo invito a ver esta información. Si perdiste tu credencial para votar, el INE te invita a tramitar la reimpresión o reposición. Tienes hasta el 20 de mayo para acudir al módulo de atención más cercano a tu domicilio para tramitarla y posteriormente acudas por ella a más tardar el 31 de mayo. El jefe de área de actualización al padrón en el INE en Tlaxcala, Antonio Sánchez Jiménez, recordó que no se modificará ningún dato del solicitante. Les informamos el día 14, cierra la entrega de credenciales de aquellas personas que tramitaron su credencial por inscripción o por alguna corrección o por reposición. Pero ¿qué pasa? Los módulos siguen trabajando. Tenemos hasta el 20, 20 de mayo, para aquellas personas que quieren hacer una reimpresión. ¿Esto qué quiere decir? Que el formato, su credencial va a salir con los mismos datos, con las mismas imágenes, los mismos biométricos. Si su credencial tiene vigencia 2023, al término del proceso electoral, deberá volver a tramitar su nueva credencial. Este trámite no hace ninguna actualización. Son los mismos datos de su última credencial vigente que tenía usted en su poder. Hay que asistir al módulo para hacer la actualización correspondiente y tenga una credencial nueva. Para obtener más información, las y los interesados pueden llamar a los números telefónicos 843-2000 o 246-46-252-99. E incluso chatear en la página de Facebook, INE Tlaxcala. Y para conocer la ubicación diaria de los módulos fijos o móviles, la ciudadanía puede ingresar en las redes sociales del INE en la entidad de Facebook y de EX, antes Twitter, arroba INE-Tlaxcala. Y bien, pues esta mañana nos enlazamos vía telefónica con el Capitán Ángel Zamora, quien tiene información en este día por las movilizaciones que se dan en el centro. ¿Qué tal? Buenos días, Capitán. Buenos días, Meli. Un saludo a todo tu auditorio. A su orden. ¿Qué tal? Bueno, pues preguntarle, ¿desde a qué hora cerrarán vialidades en el centro histórico por las marchas denominadas 8M? Sí, Meli. Mira, ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevó a cabo un despliegue operativo en materia real a partir de las 8 horas. Se van a iniciar cierres intermitentes, principalmente en las calles que convergen las avenidas Juárez, Vida y Ortega, 20 de noviembre, Julián Carrillo y Porfirio Díaz. Por lo que les pedimos como alternativa circular sobre el Boulevard Ocotlán, Guillermo Valle, Avenida Guerrero, Boulevard Marino Sánchez y Avenida Puebla. Capitán, ¿qué tiempo permanecerán cerrados, cerrado el centro histórico? Mira, ya en el centro histórico tenemos información que se van a llevar a cabo varias actividades ya a partir de las 10 de la mañana. Entonces, de las 8 de la mañana hasta los 10 de la mañana, de las actividades de los contingentes que vayan a asistir, estaremos nosotros pendientes. Capitán, ¿cuáles son las vías alternas para los automovilistas? Precisamente, como se les comentaba, viene siendo Boulevard Ocotlán, Guillermo Valle, lo que viene siendo Avenida Guerrero, Mariano Sánchez, así como la Avenida Puebla. De todo esto derivado de los puntos de concentración que fueron convocados por algunos colectivos, que viene siendo la antigua alta bandera, a la altura del Plaza de la Virgen, y el alta bandera a la altura de la Virgen. Obviamente, todas las calles que van a convocar sobre Avenida Juárez y Avenida Guerrero estarán cerradas. Y desde que una vez iniciera la marcha, procederá a revisar los cierres totales en 31 puntos con personas de vialidad establecido pie-tierra, con afinidad de garantizar el libre tránsito de los grupos de personas colectivos antes, durante y después del evento. Capitán, ¿cuál será el mecanismo para proteger a los contingentes? Sí, nosotros derivado de lo que nos marca el Protocolo de Asociación Policial para la Seguridad y Agención es un tema importante, en lo de los derechos de las personas arregladas de la escala, nosotros tenemos establecido precisamente lo que viene siendo la seguridad vial dentro de los recorridos, así como los cortes de circulación y obviamente ya la trazabilidad de las rutas alternas para el tránsito de vialidad. Entonces, por lo que corresponde a la dirección de Caminos y Avenida, nosotros vamos a estar pendientes durante todo este traslado. Capitán, ¿cuáles son las recomendaciones para los automovilistas? Pues, se necesita transitar con vehículos por las inmediaciones del centro de la ciudad de Tlaxcala, ya que, como se mencionó, pues habrá bastantes tierras ahí en el Tlaxcala. En el caso de quienes no participen en la marcha, a lo mejor es que se queden en su casa, ¿no? Es importante que todos seamos respetuosos de la libre expresión, que los participantes no caigan provocaciones, y eso va a ser muy importante. ¿Algo más que quiera agregar, Capitán? Sería todo, Nui. Muchísimas gracias, gracias por esto. Para servirlo. Hasta luego, gracias, buen día. Y bien, pues, continuamos con más información. Ahora les comento que con el objetivo de corroborar la aplicación correcta de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala inició con la socialización del Programa Anual de Verificación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. La comisionada presidenta del Instituto de Tlaxcala, Maribel Rodríguez Piedras, informó que el programa está dirigido a titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Tlaxcala, agregó que con esta actividad se busca establecer las fracciones y formatos a verificar, además de publicitar las acciones a desarrollar durante el proceso de verificación correspondiente a esta anualidad. Destacar que el programa consta de dos fases, en la primera se verificará a los sujetos obligados del Poder Legislativo, ayuntamientos y comisiones de aguas municipales para que cumplan con la publicación de las obligaciones estipuladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. Posteriormente, la segunda fase iniciará a más tardar en el mes de junio de la presente anualidad y será aplicable a los poderes Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y sindicatos. Y bien, continuando con más información, nos vamos primero a una pausa y regresamos con más. Déjeme recordarle nuestras redes sociales en ex, nos encuentra como arroba Coracid Noticias, en Facebook nos puede escribir también, se reciben comentarios a través de Facebook como Coracid Noticias, y en www.sndigital.mx. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Breves nacionales. La Secretaría de Marina Armada de México desmintió la información falsa que circula en redes sociales respecto a la caída de un helicóptero en el estado de Sinaloa. Explicó que se trató de un aterrizaje precautorio debido a que la aeronave tuvo contacto con un cable no balizado, por lo que se realizó una inspección para garantizar la seguridad de los tripulantes y también para descartar cualquier anomalía que ponga en peligro las operaciones posteriores. La Comisión Nacional de Agua informó que la temporada de huracanes de 2024 iniciará el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico. Se extenderá hasta el 30 de noviembre. Se prevé que habrá por lo menos 43 huracanes que podrían llegar a México, donde la mayoría solo provocaría lluvias, fuertes vientos e incremento en el nivel del mar, pero quizá algunos tengan paso devastador. El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades informó que actualmente México tiene una cobertura de vacunación contra el sarampión de alrededor del 75%. La dependencia señaló que tras la pandemia de COVID-19, donde se padeció un rezago, se ha ido recuperando la vacunación a nivel nacional, a pesar de que todavía se debe extender su alcance, por lo cual exhortó a los padres de familia a completar los esquemas de sus hijos y aplicarles la vacuna triple viral contra sarampión, rubeola y parotiritis que se pone en dos dosis. Gracias por continuar con nosotros y con el objetivo de apoyar a las personas nacidas en la Unión Americana, la Embajada de los Estados Unidos en México presentó aquí en Tlaxcala el programa Documentate. Veamos de qué se trata. La Embajada de los Estados Unidos en México presentó en Tlaxcala el programa Documentate, que tiene como objetivo apoyar a las personas nacidas en la Unión Americana, pero que radican en la entidad para que regularicen su situación migratoria y tengan la oportunidad de regresar con su familia. El vicecónsul estadounidense Jacob McClillen señaló que la estrategia agilizará los trámites ante la Embajada, además brindará información y el acompañamiento necesario a cada persona. Sí, un pasaporte estadounidense tiene beneficios enormes para los que lo tienen. Le ayuda con su documentación aquí en México, en una manera, y también le ayuda si quieren estudiar, trabajar o viajar a los Estados Unidos y recibir todos los derechos de ser un ciudadano estadounidense. Las personas interesadas deberán entregar su documentación del 12 al 16 de marzo para que posteriormente sean recibidas por la Embajada el 24 de mayo. El encargado del Área de Asistencia, Pasaportes y Ciudadanía de la Embajada estadounidense, Juvenel González, señaló que la estrategia también tiene como propósito que terceras personas no intervengan en los trámites. Obtener un pasaporte no es complicado. Les invitamos, por favor, que se acerquen, que pidan información. Eviten, de alguna forma, acercarse a terceras personas que les pueden, de cierta forma, defraudar en ese sentido. Es un trámite muy rápido, muy sencillo y, vamos, es de manera sencilla. Para obtener mayor información del programa, puede acudir a Plaza de la Constitución, esquina Plaza San José, donde les brindarán más detalles. Para Corazín Noticias, Giovanni Valdés. Y recuerda usted que hace casi un mes en el Hospital Infantil de Tlaxcala intervinieron quirúrgicamente a Romina, a quien previamente le diagnosticaron un quiste de colédoco. Bueno, pues vamos a ver cómo va su recuperación. Ha pasado casi un mes desde que en el Hospital Infantil de Tlaxcala, el doctor Mark Davenport intervino quirúrgicamente a Romina Flores, a quien previamente habían diagnosticado con un quiste de colédoco, una enfermedad rara, de predominio en la infancia y la adolescencia. La mamá de Romina, Lisbeth Gómez Loaiza, relata que la pequeña padecía mucho dolor abdominal sin que médicos encontraran la causa real. Ahí inició el ir y venir, hasta llegar al Hospital Infantil de Tlaxcala. Pues ella empezó como en marzo o abril, porque empezó con dolor abdominal. La llevábamos a médicos aquí particulares, pero me decían que era infección. Fueron dos veces que fuimos a urgencias por el dolor. En diciembre fue la última vez que la internaron, el 24 de diciembre. La sorpresa fue muy grande cuando le llamaron para avisarle de la llegada de un médico de Inglaterra y la oportunidad de operar a su hija. Fue un miércoles cuando fuimos a platicar con ella y del miércoles ya me dijeron que ya para el lunes ya la tenía que ingresar. A cada ratito ella salía y me decía, está todo muy bien, vamos bien. Incluso hasta nos enseñó una foto que la estaban operando y que iba todo bien. Y sí fue tardado, pues cuatro horas. Fue como que preocupante, no tanto porque le digo que ella salía a informarnos. Entonces como que no estaba yo tan preocupada. Una cirugía que cambió la vida no solo de Romina, sino de toda la familia. Pues fue una experiencia como de sorpresa, porque la verdad no la teníamos pensada que ya iba a ser. Fue rápido, fue rápido que nos dieron la noticia. Su evolución ha sido muy, muy rápida. En el hospital nada más estuvimos ocho días. Y aquí en casa pues andaba ya como si nada. Después de la cirugía y tras ser dada de alta del hospital, vecinos y familias se sorprendieron de que entrara caminando a su casa, casi corriendo, para encontrarse con sus juguetes, preguntar por sus amigos y seguir sonriéndole a la vida. ¿Qué jugaba más que decir nada? ¿Qué si baño? ¿Te grite? No tienes que correr. No tengo que correr. Despacito y cuidarte. Ajá. ¿Sí? ¿Cuántas amigas tienes, amigos? Pues amigas tengo dos. La Yami y Violeta. Ah, muy bien. ¿Y qué te dice? ¿Te vienen a visitar? Sí, verdad. ¿Qué te regaló tu amiga? Una pijamita de ositos. La mamá de Romina espera que se cumpla el plazo de un mes para su revisión. Y posteriormente, la visita con la gastroenteróloga para seguir vigilando el hígado y su estado de salud en general. Todas las noches ella reza. Ella reza y siempre cuando acaba de rezar dice que va a pedir por alguien. Y ella siempre, todas las noches, dice que pide por los doctores y por todos los niños que están allá. Entonces le dije que ahorita en marzo es el Día del Niño y dice que quiere regalarle a los doctores, a los enfermeros y a todos los niños. Romy es ahora una niña sana, inquieta, rodeada de sus seres queridos y llena de amor. Con información de Edith López, Coracyt Noticias. Ahora le comento que este jueves, personal del sector salud de Tlaxcala visitó domicilios de los municipios de Ixtenco, Santa Cruz, Tlaxcala, Tlaxcala Capital y Tetlanocan. A través de cinco brigadas para realizar una búsqueda de posibles casos de síndrome de Gillian Barré. Así como para orientar a la población de los síntomas, padecimientos y medidas de higiene para evitarlo. Durante el recorrido se realizó una breve entrevista a la población para conocer dónde consumen sus alimentos y agua. Qué tan frecuente realizan el lavado de manos. Si usan alcohol, gel y se han presentado padecimientos relacionados con el síndrome. Así como orientarles que en caso de sentirse mal, acudan al centro de salud u hospital más cercano. Cabe señalar que los síntomas del síndrome de Gillian Barré son pérdida de la sensibilidad o sensación de hormigueo en piernas o brazos. Dolor similar al de un calambre muscular. Movimientos descoordinado, visión borrosa, caídas, debilidad ascendente, caídas a domercimiento. Y que se van sintiendo mal hacia la parte superior del cuerpo. Como medida sanitaria se encuentra el lavado frecuente de manos. Así como la desinfección, manejo y conservación del agua y cocción adecuada de los alimentos. Sobre todo pescados y mariscos. Y en más información le comento que ante el inusual registro de casos del síndrome de Gillian Barré. En el estado, recomiendan a la población del departamento de epidemiología una cocción adecuada en los alimentos. Veamos juntos esta información. Ante el inusual registro de casos del síndrome de Gillian Barré en el estado. El epidemiólogo José Roberto Castillo Luna recomendó a la población realizar una cocción adecuada de los alimentos. Esto no es como una gripe. Si la respiramos, nos vamos a presentar. Realmente muchos podemos controlar la bacteria sin que pudiesen hacer más cosas. Y por eso es importante el tener mucho cuidado en la preparación de los alimentos. El que cuando llegan nuestros alimentos crudos, llámese el pollo, la res, y los preparamos en el mismo lugar en donde picamos la verdura. Y lo peor, cuando ocupamos los mismos utensilios. El galeno explicó que este síndrome afecta sobre todo a hombres de entre 25 a 44 años. Puede causar dolor abdominal y de cabeza intenso, además de fiebre. Este síndrome en particular se caracteriza por pérdida de la sensibilidad de las extremidades. Muchas veces es extremidades inferiores. En la mayoría de los casos puede ser de arriba hacia abajo. Se llama descendente o ascendente, de los pies hacia arriba. En la mayoría de los casos, estos pacientes llegan a perder la marcha. No pueden caminar o empiezan a sentir, se llaman parestesias, que no pueden abrir o cerrar las llaves, no pueden utilizar adecuadamente las manos. Castillo Luna indicó que la frecuencia de este síndrome entre la población es muy baja, al ser de un caso entre 100.000 habitantes. Por lo que ante un comportamiento inusual, se alerta al sistema de salud para extremar el monitoreo. ¿Por qué también nosotros nos pusimos en alerta? Si normalmente durante los últimos 5 o 6 años el Instituto en Tlaxcala teníamos 8, 6, exageradamente 14 casos habíamos tenido en un año. Cuando nos damos cuenta que hasta estas semanas ya llevábamos a nivel estatal 18 casos, por supuesto que esto detona. Es tan, tan, tan infrecuente que a lo mejor cuando tenemos 5 o 6 en un solo mes, pues por supuesto que nos ponen alerta. El epidemiólogo recomiendo mantener el lavado frecuente de manos, así como extremar precauciones durante la preparación y cocción de los alimentos, en especial de cárnicos. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. Es momento de hacer una pequeña pausa y regresamos con más información. Por favor, que no se le haga tarde. Buenos días. Regresamos. Continuamos. En corto. Autoridades locales, federales y electorales signaron un convenio en el marco de colaboración para el fortalecimiento de la seguridad pública durante el proceso electoral concurrente 2023-2024. En sesiones celebradas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Regional Ciudad de México, se confirmaron las sentencias emitidas en su momento por el Tribunal Electoral de Tlaxcala. Con el objetivo de corroborar la aplicación correcta de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones emitidas por el Sistema Nacional de Transparencia, el IAIP-TLAX inició con la socialización del Programa Anual de Verificación al Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia del Ejercicio 2024. Para apoyar a las personas nacidas en la Unión Americana, la Embajada de los Estados Unidos en México presentó aquí en Tlaxcala el programa Documentate. Continuamos con más información, gracias por permanecer en su pantalla y si usted tiene animales de compañía en casa, es importante que también los proteja de la caída de ceniza que se ha registrado en las últimas semanas a causa de la actividad del volcán Popocatépetl. Veamos cómo puede hacerlo. Debido a la caída de ceniza que se ha registrado en las últimas semanas, la población tlaxcalteca ha comenzado a tomar medidas para que su salud no se vea afectada. Pero también es importante prestar atención al bienestar de nuestros animalitos de compañía. El médico veterinario Sinue Santana Ramos nos comparte algunas recomendaciones para que la ceniza del volcán no afecte la salud de nuestros peluditos. Principalmente es aislarlos del medio ambiente ahorita, que bueno, como usted lo comenta, está la caída de la ceniza, quitarlos. Si no podemos, por lo menos estar atentos a tenernos un espacio limpio, barrer su patio, el área donde se encuentra, mantener sus platos, sus trastes limpios, siempre limpios, si los tenemos en un área externa, mantenerlos constantemente, cambiar el agua, el alimento no dejarlo, que se llene de polvo, de tierra, de ceniza, entonces darles en porciones pequeñas constantemente, ya que la caída de ceniza se va al alimento y el alimento lo consumen y les puede provocar vómito o algunos otros problemas gastrointestinales. Incluso les puede dañar los ojos y las vías respiratorias, por eso se recomienda limpiarles la nariz y los ojos constantemente con un paño húmedo. Algunos de los síntomas que puede haber, si es que llega a afectar la ceniza, es una conjuntivitis, una leve inflamación de los ojos, en la nariz un poco reseca, vómitos, diarreas. Es importante seguir las recomendaciones de los especialistas y llevar a nuestros vómitos de manera regular al veterinario para un chequeo general y prevenir que se enfermen. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Y ahora le comento que durante la penúltima semana del mes de febrero, Tlaxcala registró el precio más bajo de la canasta básica en el país, esto de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Vamos a ver los detalles de esta información. Durante la penúltima semana del mes de febrero, Tlaxcala registró el precio más bajo de la canasta básica en el país, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. La ciudadanía considera que son diversos los factores por los que se puede acceder a precios más bajos y competitivos. Para Mauricio Hernández, la producción del sector primario en la entidad es la que hace que los costos sean más bajos, pues parte de los productos se cultivan en los municipios de la entidad. Yo pienso que todavía tenemos un poco de campo. He viajado a otros tipos de ciudades, en el país del norte está súper carísimo, hasta una coca, un refresco está súper carísimo, lo que es, rebasa los 30 pesos, 35 pesos. Pues yo creo que se debe a que todo el sur de aquí que estamos, manejamos, pues todavía se acostumbra a sembrar un poco, ¿no? A sembrar el maíz, sembrar el frijol, sembrar toda la lechuga, toda la canasta básica, las legumbres. Esperanza Aro considera que la cercanía con centros de distribución y de producción masiva hacen que los precios sean más accesibles. Por lo mismo que tenemos la central de Puebla, más cerca, y ahí es donde nos surtimos, que si tomate, tomate, todo eso, viene más, traen más precio. Nos ayuda a nosotros y nosotros ayudamos a las amas de casa, a tener más bajos precios que en otros estados. Con información de Ana Sánchez, Coracyt Noticias. Y luego de ser inaugurado un espacio lúdico ambiental denominado La Ribereña, las familias tlaxcaltecas muestran interés por visitar este parque. Veamos cómo lo disfrutan. Con la recién apertura del espacio lúdico ambiental La Ribereña, las familias tlaxcaltecas muestran interés por visitar este parque para hacer diferentes actividades de esparcimiento y sana convivencia. Está muy excelente para la juventud que le gusta hacer deporte y se recría muy bien en el sentido de su salud, porque la verdad está muy hermoso este parque y la juventud viene aquí, las señoritas, jóvenes, señores, como de mi edad, todos vienen a hacer ejercicio. Y los niños se divierten en las fuentes, ya que se prenden, se conectan, las fuentes vienen ahí los niños a jugar. Las actividades que se pueden realizar en este lugar son lecturas al aire libre, hay áreas recreativas para niños, ejercicios para una mejor salud, caminatas con la familia e incluso con nuestros animalitos de compañía, siempre y cuando seamos responsables en recoger sus necesidades. Caminata, lagartijas, por siempre creo que mis tendones de mis rodillas, de mis pies, pues tengan flexibilidad, eso es lo que vengo a realizar acá. Invitamos a las personas que visiten el Espacio Lúdico Ambiental La Ribereña para pasar un buen rato con nuestras familias mientras se disfruta de la naturaleza. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Ahora le voy a hacer una invitación, recordarle también que el ser humano comenzó a domesticar el teocinte a partir de una manipulación selectiva enfocada en la recolección de los granos más grandes. Esto fue dando lugar a modificaciones en la estructura de la planta del maíz. En Altsallanca, el doctor Rafael Guzmán Mejía, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, impartirá la conferencia Huehué Sintle en Altsallanca, Tlaxcala, exploración de una etapa de maíz prehispánico. Una interesante ponencia sobre los trabajos y hallazgos en este año en ese municipio. La cita es hoy a las cuatro y media de la tarde en el cine Victoria allá en Altsallanca. Bien, pues nos vamos con otro tema. Y bien, pues este jueves la jornada que se viene desarrollando en los municipios denominada Tlaxcala, lee las mujeres, llegó a Contla. Vamos a ver esta información. La séptima jornada de Tlaxcala, lee a las mujeres, llegó al Centro Cultural de Contla, donde alumnos de las escuelas primarias Año de Juárez 1972 y Xochitécali participaron en este espacio de diálogo y lectura. Con 12 años, Mariana Zompansi Flores, alumna de sexto grado de la Escuela Año de Juárez 1972, afirmó que se sintió bien cuando tomó la palabra y exhortó a las y los niños de su edad a participar en este ejercicio. Que está bien porque la lectura es algo importante y que la lectura nos puede hacer pasar un buen rato si es que estamos aburridos y no tenemos nada que hacer. La lectura puede ser una buena opción para pasar el rato. Que se animen también a participar porque la lectura es algo importante y es muy bonito. En tanto, la docente Marta Romano Netzáhuat explicó que se trata de un ejercicio que motiva a las nuevas generaciones a interesarse por la lectura. Una actividad muy buena, muy relajante, donde pues motiva a los demás, a los pequeños, a leer aparte como una actividad educativa. Bastante alegre, bastante confiada en estar leyendo también los poemas, muy agradable. Todas estas actividades forman parte de una cultura y sobre todo si hay un motivo especial como esta fecha, 8 de marzo, felicidades a todos. Estas jornadas itinerantes llegarán en los próximos días a los municipios de Panotla, Santa Cruz, Acuamanala, Tlaxco, Huamantla, Ixtenco, Apisaco, Güellotlipan y Yauquemecan para llenar de letras los espacios públicos. Para Coracic Noticias, Ana Sánchez. Y bien, pues en conmemoración al 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, diversas mujeres desde su trinchera emiten opiniones ante este día. Vamos a verlo. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer para concientizar a la población sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos, garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial y reducir brechas de desigualdad. La docente de secundaria, preparatoria y universidad, Griselda Corona, en la entrevista para Coracic Noticias mencionó que esta fecha es importante para recordar todos los derechos conquistados en el día a día. Considero que es importante que todos los días nos sintamos mujeres, que vivamos el ser mujeres y por supuesto que las nuevas generaciones las hagamos responsables, copartícipes y sobre todo vivir en valores que mucha falta nos hace. Ser mujer es un privilegio, pero ser mujer en una sociedad donde hombres y mujeres podamos convivir en paz es el sueño que todos anhelamos. En este sentido, artistas y promotoras culturales de la entidad coincidieron en que es una fecha para recordar a las mujeres que han sido vulneradas, pero también para unir voluntades entre hombres y mujeres. El 8 de marzo es conmemorativo de todas aquellas que nos antecedieron y que gracias a ellas tenemos estos nuevos derechos humanos. Es nuestra oportunidad para unirnos tanto hombres como mujeres, para luchar y para pedir justicia para que no haya más muertas, más desaparecidas y las mujeres podamos vivir en sociedad libres. Yo soy de otra época, como seres que en alguna época fuimos débiles ante las autoridades, ante la sociedad arrastradas, hincadas, en silencio y es importante el 8 de marzo porque nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos, de saber de nuestra fortaleza, de saber que no estamos solas y de tener que luchar por todas las que ya no están, porque eso es una realidad. Todas y cada una de ellas coincidieron en que el cambio para lograr una sociedad libre de violencia, incluyente, justa, equitativa, está en la educación. Yo soy docente de secundaria, prepa y universidad y creo que la clave de esto es la educación. La educación desde casa, la educación desde la escuela, la educación desde los centros de trabajo, porque justamente una sociedad para que sea inclusiva y equitativa no solamente es la mujer por encima ni el hombre por encima. Tanto hombre como mujeres somos necesarios en una sociedad. Necesitamos como mujeres abrazarnos, tener sororidad, escucharnos, voltear a ver en dónde está el peligro en otra. Pero también como madre es la otra, es concientizar a todas las niñas que desde que nacen están en peligro. En la familia, educar a los hijos, tanto hombres como mujeres, a tener una vida equitativa, a respeto al ser humano. Concientizarnos, a veces enérgicamente reeducarnos, a veces amorosamente reencontrarnos y recordarnos que finalmente somos la humanidad entera, somos seres humanos que debemos estar apoyándonos mutuamente, el hombre junto a la mujer, nunca la mujer atrás del hombre, siempre juntos los dos. Para Corazín Noticias, Edith López. Ocho de la mañana con 47 minutos, que no se le haga tarde, nos vamos a una pequeña pausa y continuamos con más información. Panamá suspendió a Américos sin fronteras. La organización no gubernamental informó el jueves que el gobierno del país centroamericano le ordenó dar por terminada sus operaciones en la selva del Darién, luego de que denunciara un aumento de las violaciones sexuales a migrantes. La semana pasada, Médicos sin fronteras alertó sobre el incremento de las agresiones sexuales y la brutalidad que sufren muchos migrantes que cruzan el Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, a manos de bandas criminales. La pequeña Cala, una tigresa de Sumatra, fue presentada al público el jueves en el Zoológico de Roma. Nacida hace tres meses, la pequeña felina apareció explorando los exteriores, junto a su madre Tila y padre Kassi, mientras los turistas la observaban con curiosidad. Una especie que está en peligro crítico de extinción. Originario de la isla Sumatra, en Indonesia, el tigre es una de las subespecies más pequeñas de esta familia de felinos. La primera mujer árabe astronauta se une a la NASA con el objetivo de llegar a la Luna. Una historia de determinación y sueños cumplidos. Nora Al-Matrushi se convierte en la primera mujer astronauta árabe graduada en la NASA, llevando consigo el legado de sus ancestros y su profundo deseo de explorar el cosmos. Su camino hacia las estrellas comenzó desde su infancia en Sarja, Emiratos Árabes Unidos, donde una simple simulación de viaje a la luna en la escuela encendió su pasión por el espacio. Agradezco su compañía en la pantalla, gracias y ya lo escuchó usted, es momento de las noticias deportivas y es Giovanni Valdés. Muy buen día, vamos a hablar de deportistas destacadas y que han logrado a lo largo de su carrera innumerables resultados. Me estoy refiriendo a una de ellas y es el caso dentro del judo como Natalia Padilla, que en los últimos años ha tenido muy buenos resultados y ahora buscará ser tricampeona en Juegos Nacionales. Es el estandarte del deporte tlaxcalteca, multimedallista de Olimpíada Nacional, Juegos Nacionales y campeonatos. Ha probado las mieles de podio en el Panamericano y tiene presencia mundialista. Natalia Padilla Ruggerio es actualmente el ejemplo de una mujer exitosa en el deporte, en el judo, la disciplina que practica. Hoy está en la antesala de tener participación en la Justa Nacional Juvenil. El objetivo que tienes claro, mantener el reinado como campeona. Quiero lograr el tricampeonato nacional y llevarme por tercer año el título de primer lugar, porque si no me recuerdo son mis últimos juegos. La ganadora del Premio Estatal del Deporte 2021 sabe que para lograrlo deberá mantener la disciplina y constancia que le ha caracterizado en los 10 años que tiene de practicar el judo. Estoy trabajando en conjunto con mi oficio, igual con mis oficios del IDET y obvio con el trabajo de fuerza y las estrategias técnicas tácticas por parte de mi entrenador, poniendo mis ataques para perfeccionarlos. Hoy el reto para Natalia es grande, porque está en proceso de recuperación de una lesión, pero la interesa que muestra en el tatami sabe que es la clave para salir avante como toda una guerrera tlaxcalteca. Y en más información, el entrenador nacional Abel Vargas Valencia está en Italia con la selección de boxeo. El objetivo es buscar las últimas plazas para México rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y en otro tema, la categoría juvenil de Bulldogs de Tlaxcala inicia la participación en el torneo 2024 de la Liga OFAMO de fútbol americano. Comenzarán en casa al recibir a Bisontes de Iztapalapa en la jornada 1 este sábado 16 de marzo. Y buenas noticias, porque la Comisión de Arbitraje ha dado a conocer las designaciones para la jornada 11 del clausura 2024. Entre ellas se encuentra una grata sorpresa debido a que la silbante Cate Excel García será la juez central en el partido de Pachuca contra Querétaro, que se disputará este sábado a las 19 horas. La silbante mexicana tiene una amplia trayectoria en Liga MX Femenil, Copas del Mundo Femenil, Liga de Expansión y Liga de Naciones de la CONCACAF. Y con su designación se rompe una sequía de 20 años sin una mujer. repitando un juego de Primera División en México. Y sigamos con temas de fútbol, porque Santiago Jiménez, delantero mexicano del Feyenoord en la R-Divisí, está cerca de cerrar su segunda temporada en Europa, la cual podría ser su último en Países Bajos, aunque no quiso adelantarse. Al hablar de su futuro, el exdelantero de Cruz Azul ya conocer en dónde le gustaría jugar al salir del cuadro de Rotterdam y ha escogido la Liga allá, allá en España. Y por último, hablemos de Fernando Alonso, que quiere soñar con la ansiada victoria número 33 en Fórmula 1 y comenzó la actividad en el Gran Premio de Arabia Saudita. Con ese objetivo en mente, el veterano piloto se ha enfocado en su rendimiento y ha respondido después de quedar segundo a 0.186 milésimas de Mars Verstappen en la primera sesión de entrenamiento, con lo cual el español sin duda está rompiéndola y se esperará que pueda lograr un importante triunfo allá, allá en Arabia Saudita. Y con esta información, Nelly, amigos del auditorio, culminamos este bloque de tiempo extra. Excelente día. Igualmente, también para ti, excelente día y excelente fin de semana. Bien, pues vámonos ahora con otro tema. Le comento que en el Teatro Chicoté en Cal se llevó a cabo el monólogo a las faldas de la Malinche. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Lo invito a ver de qué se trató. El monólogo a las faldas de la Malinche se presentó en el Teatro Chicoté en Cal como parte de las actividades que se desarrollan en la entidad en el marco de la conmemoración del 8M. El montaje realiza un recorrido por diversas tradiciones, usos y costumbres de la entidad, al tiempo que cuestiona el papel de la mujer en la sociedad durante las últimas décadas, informó Ana Cecilia Osorno, integrante de la compañía teatral Imprudentes. Toda una trayectoria de las múltiples tradiciones que nos conforman alrededor del Estado, pero también cuestiona cómo son atravesadas por la violencia patriarcal, haciendo énfasis, ella es una mujer creadora. El monólogo surge de una investigación sobre lo que implica para las mujeres crecer en el sur del Estado. El modelo de la obra pues no es el formato clásico, tenemos a los espectadores en la escena interactuando con ellos, entonces también buscar estas dinámicas que salen un poco del teatro pues más tradicional, en un recinto que tiene que ver con todo el estatus tradicional, pues es algo interesante también para nosotras como creadoras. Y bueno, evidentemente estar en el marco del 8 de marzo pues es significativo ante este tema que pues sí o sí nos atraviesa a todos quienes habitamos el Estado. La artista exhortó al público y a sus colegas a que conozcan las propuestas de mujeres artistas y personas de la disidencia para reconocerse y generar un diálogo que genere nuevas propuestas escénicas. Para Coracyt Noticias, Ana Sánchez. Bien, pues hasta aquí, gracias por habernos acompañado, recuerde que en punto de las quince horas tenemos una cita en la segunda emisión de Coracyt Noticias. Que tenga un excelente viernes. Buenos días. Coracyt Noticias presentó.